Fuerte movilización policíaca se registró a muy tempranas horas de este martes. El número de emergencias 911 alertaba a las corporaciones sobre el homicidio de una persona en la región 228. Un policía preventivo identificado como José del Carmen Rodríguez, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez, comisionado al municipio de Puerto Morelos, fue ultimado de un tiro en la cabeza afuera de su domicilio ubicado en la calle 65 de la región antes mencionada. De acuerdo a los primeros informes, el elemento regresaba de su jornada laboral como policía cuando fue interceptado. La hija menor del oxiso informó, escuchó varias detonaciones, por lo que decidió salir de la vivienda para saber qué ocurría. Fue en ese momento que vio a su padre tirado a un costado de la camioneta tipo Voyager. Además, observó la presencia de varias motocicletas cerca del oxiso que se retiraron del lugar al ver a la joven de 17 años. Vecinos en el lugar comentan la inseguridad está imparable, por lo que piensan decirle adiós a Cancún. La consecuencia. Ya da miedo, ya no hay seguridad para los hijos. Ya sale uno con miedo. Estamos pensando en hacer maletas, ponernos al pueblo a traer. ¿De dónde es originario, señor? Yo de Tisimí. Tisimí ya llevo 10 años viviendo acá y ya últimamente ya se están viendo cosas muy feas y ya no hay confianza. Derivado de los hechos, el titular de la corporación, José Luis Jonathan Young Mendoza, a través de su vocería envió un comunicado lamentando los hechos. A su vez, destaca la confianza en la Fiscalía General del Estado para el esclarecimiento de la muerte del policía preventivo Rodríguez. Sin embargo, fuentes al interior de la corporación informan este homicidio podría estar vinculado a un ajuste de cuentas por parte del crimen organizado, que añade un número más a las 20 ejecuciones durante el primer trimestre de este 2017, posicionando a Quintana Roo como el Estado con más presencia de muertes violentas en la República relacionadas con células delictivas dedicadas al narcotráfico. Con imágenes de Javier Valladares, Fabiola Treviño, Notivisión.